Pues que crees que tenemos otro regalo el día de hoy Pues así es, se va a tratar de un delay completamente gratis Y que crees que solamente es por hoy Así para los que están viendo este video Ya se salieron con regalo Así que por favor antes de continuar Regálame tu comentario aquí abajito Regálame un te amo, un te odio, un like a este video Por favor suscríbete si no estás suscrito Y vamonos al video Pues así es, están regalando 2B Classic Delay completamente gratis Obviamente si lo están regalando, pues sí, está gratis, ¿no? Entonces vamos a aprovecharlo porque te vas a ahorrar 15.35 dólares Ahí está tu moneda, como lo quieras ver Ahora vamos a ponerle agregar al carrito Vamos ahorita a checarlo Se trata de un delay de esta marca Que anteriormente ya no lo habían regalado Para los que todavía vieron mis videos pasados Y estuvieron justamente ese día Aquí le tienes que poner el código de cupón Que no es nada del otro mundo Ya sabemos cómo se llama el cupón de 2B Que se llama 2B Free Entonces justo la semana pasada Nos regalaron también un plugin Y fue el mismo cupón Entonces casi siempre, casi siempre Es el mismo cupón Entonces hay que ponerle ahí donde dice Apply Coupon Vamos a esperar a que un poquito se actualice Y aquí dice que vas a ser cargado por 0 dólares Entonces no te van a cobrar nada No vas a necesitar ni tu tarjeta Hay que darle ahí donde dice Proceed to Checkout Y ahora nos va a mandar a esta página En donde tú ya puedes poner todo tu billing address Aquí tu nombre De hecho tienes que poner lo que esté en asterisco rojo Tu país, bla, bla, bla Hay muchas personas aquí Que no les funciona Que ya de aquí no los deja seguir O algo Este plugin a veces O esta marca A veces tiene problemas con muchos países Por eso te recomiendo Que si pongas tus datos auténticos De donde eres exactamente Pero si es que no te funciona Si eres de un país Que aquí no te está dejando continuar O no te está dejando seguir con estos pasos Aquí pon otro código postal Pon otro país Y investiga que te haga match Obviamente Y ya vas a poderlo descargar Esto es por si es que te llega a suscitar algún problema Ojalá que no te llegue a suscitar Y pues listo Ah, por poco se me olvidaba Te quiero comentar un poquito De su compatibilidad Todos ya sabemos De todos modos La compatibilidad que tiene To Be Play Pero de todos modos Si tú no sabes Te repito Viene en VCT Y VCT3 Para los usuarios de Windows Viene también para VCT Y para AU Para los usuarios de Mac Y aquí Este es un tache muy grande Que le he puesto a To Be Siempre con sus plugins No son plugins Que utilice Así como que Mi primera opción de delay Quiero que sea To Be Jamás Mi primera opción de clip O de shape filter O de no sé Cualquier otra cosa Irme por To Be Jamás No es que sean malos Simplemente no los utilizo Simplemente no es No viene con mi compatibilidad Yo te los comparto Porque sé que tengo Mucho seguidor de FL Studio Mucho seguidor de Ableton Live Así que si tú eres uno de ellos Por favor Represéntate aquí abajito Con el nombre de tu DO Para saber si sí Te sirven estos plugins O me voy con puros AAX Que son los que nos va a aceptar Por Tools 11 en adelante Entonces aquí llenas Con toda tu información Le pones aquí donde dice Que ya leíste términos y condiciones Y le pones donde dice Place Order Otra cosa muy importante Si tú eres un cliente Que ya regresa Aquí le llaman Returning Customer Tienes que iniciar sesión Esto quiere decir Que ya tienes una cuenta Con ellos Y ya no tienes que llenar Todo lo de allá abajo Entonces solamente Voy a ponerle el login Y está padre Iniciar siempre sesión Porque ahí te va guardando Tus licencias Y te va diciendo Exactamente cuáles tienes Y todo Entonces De todos modos Ya está puesto ahí Aquí ya me aparece Mi país Mi nombre Ya me aparece El estado El código postal Y todo Y le voy a poner aquí Donde viene ahora sí Ya leí términos y condiciones Y Place Order Ahora nos dicen Que ya que muchas gracias Que ya estamos listos Para poderlo descargar Ya este plugin es nuestro Y también nos van a mandar A nuestro email El link para descargarlo Entonces vámonos al email Pues ya nos llegó el correo Ahora sí Se tardó como unos 2-3 minutitos Pero bueno Pues ya nos llegó ¿Qué es lo que importa? Entonces Sea un poquito paciente Aquí en la parte de arriba Viene el instalador para Mac Aquí viene el instalador Para Windows Y aquí en la parte de abajo Te va a salir tu serial number Con el cual lo vas a activar A ti no te está apareciendo Pero te va a salir ahí Una numeración Como de 25 dígitos Aproximadamente Copias todo eso Porque ahorita lo vamos a necesitar Para poder instalar este plugin Entonces pues vamos a descargarlo Este de aquí arriba Es de Mac Este de abajo Es de Windows Voy a darle obviamente El de Mac Tú descarga El que vaya con tu sistema operativo Y ahora nos van a pedir Que iniciemos sesión Ahí con tu B Por eso te digo Que es importante Tener esa cuenta Entonces iniciamos sesión Para poder entrar a las descargas De hecho no es tan necesario Esperar ese correo Por si no te llega Pasan 5 minutos Si tú ya lo quieres instalar No es necesario Solamente inicia sesión Aquí con tu B Aquí le pones en My Account Y te vas aquí Donde vienen tus descargas Entonces aquí ya va a venir Para poderlo instalar Aquí viene Vamos a buscar Tu B Classic Es solamente cuestión De buscar el plugin Ahí con todas las licencias Que tenemos Entonces es el Tu B Aquí viene el Clip Aquí viene el Filter Aquí viene el Delayed Classic Entonces vamos a ponerle Ahí otra vez Donde dice Mac Para que ya se empiece a descargar Ahí está descargándose Ahora si no te llegó Ese correo Rápidamente te quiero decir Que vas a necesitar a fuerza Tu serial number Entonces tienes dos opciones O te esperas a que te llegue El correo con tu serial number O te vas aquí Donde vienen tus orders Y aquí en las orders Le vas a dar Aquí viene la fecha Julio 15 Entonces le vamos a dar Donde dice View Aquí nos va a enseñar Como todo el recibo Todo lo que ya compramos Nuestros detalles De nuestra orden Y aquí te das cuenta Que dice Your License Key Aquí ya te van a dar Tu código Tu serial number De 25 dígitos Ese lo vas a copiar Desde ahorita Ese está aquí abajo Pues ahora ya tenemos Esta carpeta Aquí en el escritorio Vamos a instalarlo Rapidísimo Viene en formato AU Para los de Mac Entonces vamos a abrir ese Nos va a salir aquí Este instalador Vamos a ponerle ahí Continuar Continuar Que estamos de acuerdo Pero aquí es donde viene Nuestro serial number Entonces le vamos a poner Lo vamos a copiar ahí Le vamos a poner donde dice Check License Ahí va a empezar a decirte Que es una licencia ya válida Y le vamos a poner donde dice Continuar Ya para que se termine de instalar Va a pesar solo 8.5 megabytes O sea no es nada Vamos a instalarlo obviamente Ahí dice que está validando Y listo Ya acabo Entonces Es importante que todavía no borres Esta carpeta Porque aquí viene nuestro banco Como de presets Aquí este ahorita lo vamos a ingresar Acuérdate Esta es la carpeta que se nos descargó Aquí adentro viene Unas instrucciones de instalación Viene en instalador Viene Hay varias notas Pero lo que nos importa Es el instalador Y este banco Que ahorita te voy a decir Cómo importarlo Ya se terminó de instalar Cierras tu DAW Lo vuelves a abrir Obviamente tu DAW Que utilice BST y AU O el formato Que en el que te han dado tu plugin Entonces en este caso Voy a utilizar con Ableton Live Porque es el DAW Que me permite utilizar Esos formatos Entonces aquí abrió Ableton Live Vamos a agregar este efecto No sé Vamos a agregarlo aquí en los plugins Aquí ya me debe salir Por el nombre de la marca Que es el 2B Solamente con ponerle 2B Yo creo que ya me tiene que salir ahí 2B Play Music Perfecto Y aquí viene 2B Delayed Classic Entonces vamos a abrir este A ver si ya no nos pide Ningún tipo de De PAS O ningún tipo de algo Y no Mira date cuenta Ya abrió sin ningún problema Entonces Esto quiere decir que ya estamos listos Para usarlo Es importante que cheques Que tengas la versión 1.1 Porque antes ya nos habían regalado Delayed Classic Pero ahorita es como una Actualización que ellos hicieron Entonces checa que si sea Que diga aquí 1.1 Para que estemos A la moda Que estemos exactamente En lo más nuevo Que tenemos ahorita 2B Delayed Classic Entonces vamos aquí Ya está abierto Antes de continuar Quiero decirte Como puedes importar Ese banco Ese banco de presets Vamos a darle click Aquí en la carpetita Que sale en la izquierda Y le vamos a poner Donde dice Import Bank Entonces ahora Tenemos que buscar La carpeta que se nos descargó De 2B Delayed Classic Y seleccionar este archivo Que termina en XML Bank Es como el formato Y vamos a ponerle Donde dice Open Entonces automáticamente Ya podemos ver Que ya tenemos Estos presets Aquí Vocal Distortion Ya vienes aquí Vocal Delay Ping Pong Entonces ya vienes Con algo Con lo que puedes empezar De hecho aquí Ya te vienen Para que los veas acomodados Entonces vamos a empezarlo A utilizar con esta voz Rápidamente Porque quiero que te vayas A descargarlo Antes de que se acabe el día Aquí viene nuestro mix Ya sabes Es tan importantísimo En todos los efectos De tiempo Para hacer tu balance Cuanto efecto Quieres estar metiendo A tu señal Si es que lo estás metiendo Obviamente Por medio de un inserto Es necesario Que hagas un balance Entre tu señal original Tu señal dry Y tu señal wet Si estás metiéndolo Por medio de un auxiliar Y así alimentando A varios canales Te recomiendo Que te vayas al mix Hasta el 100% Depende de lo que busques Pero si puedes hacerlo Al 100% Y ya por medio Del fader Del boost Ahí puedes estar Haciendo el balance Entonces Muchos delays De hecho Muchos reverberaciones Y delays Lo he visto Creo que más en reverberaciones Viene con una opción Que dice wet solo Que quiere decir Que lo vas a meter Por medio de un auxiliar Y ya es fácil Pero entonces Aquí tú haces tu balance Yo ahorita Estoy metiéndolo Aquí esta voz Que tenemos Aquí viene nuestro mix Lo voy a dejar Por ejemplo A la mitad Aprox Aquí viene El tiempo de feedback Que quieres que se quede Sonando este delay Aquí también viene Una ganancia Para que le subas Volumen a eso Al delay Exactamente Cuanto quieres más Que esté sonando Y hay una función Que me gusta mucho De este plugin Es que En tu lado izquierdo Y en tu lado derecho Puedes tener Tiempos diferentes De delay Puedes tenerlo en cuartos Y aquí Por ejemplo Lo tengo en cuartos Con nota punteada Y aquí en la derecha Lo tengo en octavos Con nota punteada Aquí puedes seleccionar Si lo quieres En cuartos En medios En octavos En dieciséisavos Treinta y dosavos Y hasta sesenta y cuatroavos Puedes elegir Puedes elegir cualquiera De estas opciones Aquí vienen unos Con una T Que significa Triplets Que significa Tresillos O en D Que es con nota punteada Aquí ya seleccionas El tiempo en el que quieras Te recomiendo Altísimamente Que tengas tu sesión A tiempo Porque se va a estar Resincronizando Con ese Con ese tiempo De tu sesión Por ejemplo Y ahorita dice Que estoy a 106 bits Por minuto Por favor Pon tu sesión a tiempo Cuando utilices este plugin Después aquí viene Un loop as filter Para que puedas estar Filtrando En donde quieres Que esté sonando O como quieres Que estén sonando Estos delays Esto no va a estar Afectando Tu sonido De tu voz Original Si no va a estar Afectando solamente A las repeticiones Que hagas con este delay Checa como Aquí vamos a ponerlo Así hasta 20 mil El loop as está desactivado O sea tienes todo Tu rango completo Escucha esto Ahí soy el delay Escucha como se queda Pero este loop as Nos va a filtrar Todo eso Ahora escucha Nuestras repeticiones Por ahí Si es que se escuchan Entonces casi no se escuchan Quiere decir que solamente Tus repeticiones Están sonando En un rango De máximo 1325 hertz Entonces Ahí están sonando Eso es por si quieres filtrar Escucha De hecho Cuando le pongo stop Vamos a filtrar Es para que veas Hasta donde quieres Que esté sonando Respecto A tus frecuencias Agudas Aquí todo eso es Tu corte Tu filtro Tu low pass filter Después tu high pass filter Si quieres cortar Algunos graves Vamos a ponerle aquí Y esto Yo no usaría tanto Low pass filter La verdad yo usaría Más high pass filter Pero se agradece Que no lo hayan puesto ahí Entonces vamos a ponerle play Entonces si quieres que esté de plano cortado Que empiece desde 1668 hertz en adelante Le ponemos play por ahí Y ahí está Ya quito todas mis frecuencias graves Que a veces se pueden empalmar Entonces otra cosa que puedes hacer Es ocupar tu low pass Y tu high pass Para crear Como ese efecto radio Como ese efecto Que solamente esté funcionando En las frecuencias medias No te vayas tan arriba En el high pass Para que si se esté escuchando Pero si te puedes ir Por ejemplo De unos 400 A unos No sé 2000 o 3000 Y en ese rango Van a estar sonando Tus repeticiones Vamos a escuchar esto Entonces ya se escucha un poquito Aquí ya le puedes Para esto es la ganancia Obviamente para que le suba Si es que casi no se escucha Otra vez Aquí a low pass Todavía le puedes dar más para arriba Hasta que El chiste es que encuentres Ese sonido que tú quieres Entonces aquí ya lo vas Como perfeccionando Con los filtros Escucha que chulada Y ya solamente está En ese rango Ya no tienes Ni las muy agudas Ni las muy graves Aquí tienes algo De la resonancia Que muchas veces Se ocupa con los tipos De filtros Y Escucha Y nos va a ayudar Aquí con esa resonancia De esa frecuencia Que estamos haciendo El corte Entonces escucha Esto le va a dar Un plus todavía Ahí está con resonancia Ahí está Sin resonancia Y con Le da como ese brillito Exactamente Como ese salto En donde justo Hace ese corte Nuestro low pass filter Y nuestro high pass filter Va a tener ahora Una subida En nuestro En ese volumen De esa frecuencia Para que pueda estar resonando El sonido justo Donde estás haciendo ese corte Y eso te va a ayudar todavía A tener muchísima más definición Entonces aquí ya manejas El balance que tú quieres Todavía Aparte de todo esto Nos van a dar Una distorsión Para nuestras repeticiones Escucha esto Aquí ya Entonces vamos a compensar Vamos a bajar un poquito Nuestra ganancia Y vamos a subir La distorsión Qué bonito sonido Te da esto Qué bonito sonido Para todos los que hacen EDM Para todos los que hacen Trap Los que hacen Reggaetón Los que hacen Cualquier género urbano Cualquier género De música electrónica Tecno Lo que sea Escucha esta chulada Yo le bajaría todavía Más ganancia Y me iría por más distorsión Qué hermoso suena No pensé que fuera a sonar Así de bonito La verdad Aquí tienes más presets Este ya me gustó Entonces Este está padre Aquí tú le puedes poner Como save preset Y lo voy a poner así como Vamos a escribirle un nombre Como El mamalón Hay que ponerle Entonces Ya se llama El mamalón Aquí ya nos tiene que salir En nuestros presets Que nos dieron Vienen los de Vienen aquí varios presets Pero qué crees Que entre todos estos presets Mira cuál viene aquí El mamalón Este me gusta Este es el que me gustó Entonces Tú puedes aquí Cambiar de presets Esto está chido Get wild Percussion drive Este está padre Está un poquito más suave Ping pong Chido Rezo vocal Este me gusta Está muy largo Está muy largo Pero me gusta Sigo cruzando ríos Me gustó ¿Qué crees más? Me gustó el mamalón Entonces vamos a dejarlo ahí Sigo cruzando ríos Está chido, ¿no? Entonces Para esto te va a servir Este plugin Espero que le saques Todo el provecho del mundo Acuérdate por favor Que es solamente gratis Hoy Así que apúrale Lo más rápido que puedas Pero antes de que te vayas A descargarlo Espérame Espérame un segundo Deja tu comentario Aquí abajito Deja tu like En este video Suscríbete Si no estás suscrito Y dale click A esta campanita Que sale aquí abajito Sin albor Dale click A esa campanita Porque de esa manera No te vas a perder Estas ofertas Que son por tiempo Pero muy limitado Así que nos vemos En otro video Bye bye Yo soy Edi Productor Musical Y te quiero invitar A que te suscribas A mi canal de YouTube En donde te voy a compartir Tips, consejos Y mucho contenido Más completamente gratis Si te dedicas al audio O a la producción musical Este es el canal Que tienes que seguir Sé parte de este gran equipo Y dale click A ese botón Que dice suscribirte Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!